Hola amigos, bienvenidos a su canal de Youtube, La Banda Hashtag México Estas son algunas noticias para conversar con los godines 1. Fans atacan a Luisito Comunica en su transmisión en vivo del eclipse solar, en la delegación Benito Juárez Al youtuber se le vio muy molesto, que no lo dejaran ni caminar Todos querían fotos, pero él se negó muchas veces Les decía mira te propongo algo, voltea y sonríe, y le tomas captura de pantalla al vídeo Déjate querer Luisito, no sea mamón 2. Chabelo regresa al cine El niño de 8 años hará un personaje de policía de tránsito De la película se sabe que es un nombre que suena al bur, mejor no lo digo 3. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México Dice yo no fui, casi lo canta como Pedrito Fernández Con el tema del socavón bom 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 Quiere que se busque a los verdaderos culpables Aclara que él no tuvo nada que ver 4. Jorge Ortiz de Pinedo, hará una obra de teatro llamada, La última sesión de Freud ¿Todavía hay teatro en México? 5. El Club Barcelona demanda Neymar Junior, por incumplimiento de contrato, por 8.5 millones de euros Más o menos como 180 millones de pesos mexicanos Lo que ha de ganar Slim por segundo Y eso que nos dejó sin internet el lunes 4 horas 6. Trump sale a ver el eclipse sin protección El martes dice no ver claro el tratado de libre comercio Y amenaza con salirse del juego 7. A las 6 y media de la mañana, de este martes, Mancera salió a correr en Chapultepec El pobre sufría frío, pero todo sea por ganarse a la gente Mostró su nueva playera para la nueva edición del Maratón de la Ciudad de México en su edición 35 Lució su playerita Adidas Roja, frente a celebridades y amigos, para vivir intensamente esta gran fiesta Chapultepec se engalano con sus tenisitos corriendo por el circuito del SOPE El domingo 27 de agosto es el día de la corredera El maratón se realizará, con 40 mil corredores Será desde el centro, hasta el estadio de CU 8, después de paros y paros, marchas, el estado de Oaxaca regresa a clases Declaran como inédito este inicio de ciclo escolar Hace mucho que no regresaban a clases, al mismo tiempo que las escuelas convencionales Pero en Guerrero quieren hacerle competencia a Oaxaca Allá varias escuelas no iniciaron clases 9. La afición de Pumas exige la renuncia de Francisco Palencia, de los Pumas de la UNAM El martes perdieron 2 a 0, contra Morel y Enseuque y ya lo corrieron Avisenme 10, noticias como Flash Miguel Bosé es demandado en Chihuahua por no dar concierto No se pierden de nada 11. Adela Michabá a TV Azteca, no a trabajar Fue para ser entrevistada por el exfusbolista, Luis García Postigo Para un programa piloto, llamado Arto Show Adela dijo aquí si tiene maro 12. De acuerdo con The Adelaide of G. Wood, Martín Scorsese estaría trabajando en la producción, de una película sobre los orígenes del Guas o Noel Joker Todd Phillips, de qué pasó ayer, sería el elegido para dirigirla 13. El próximo lunes 28 de agosto, se estrena la nueva temporada del programa Vecinos, producido por Eugenio Derbez, logro juntar al elenco original Será transmitido por el canal Las Estrellas de la Quebrada Televisa Este es un video de información variada, con un toque de humor Espero te haya gustado Gracias bandita por estar aquí en su canal, La Banda Hashtag México Suscríbete y da like a nuestros videos, que son gratis y nunca se terminan No olvides ver nuestros otros videos, mucha suerte y bendiciones Gracias bandita por estar aquí en su canal Gracias bandita por estar aquí en el canal Gracias por ver el video